Hola chicas y chicos, bienvenidísimos a un nuevo vídeo Esta semana vuelvo acompañada de ResinPro Ya sé que os he picado mucho con esto de la resina y que muchas de vosotras estáis iniciándoos en este mundo Así que bueno, mira, esta semana pretendo enseñaros a hacer estos bonitos pendientes Hechos con alambre de latón y con resinas de ResinPro Y alguna purpurina de estas gorditas para que le deis un toque así glamuroso a vuestros pendientes Son muy facilitos Lo primero que tenéis que hacer es dibujar la forma que vamos a utilizar Son 4 cuadraditos uniendo la esquina de abajo con la de arriba 10 cuadraditos hacia arriba Y luego tenemos que unir esas dos líneas Y dejar un poquito de alambre arriba para el arito El otro, el más pequeño, son 3 cuadraditos uniendo la de arriba con la de abajo 7 hacia arriba y uniéndolo También dejando un poquito para hacer el círculo Ya lo único que tenemos que hacer es seguir esa forma con un trozo de alambre Utiliza uno de estos alicates de puntas planas para que esas aristas te queden mucho mejores, más rectas Y simplemente seguir ese diseño que hemos hecho Acuérdate de que tienes que hacer ese arito arriba que es con lo que vamos a enganchar Tienes que procurar que te queden iguales o muy muy parecidos tanto a la pequeñita como a la grande Bueno, como ves en mi caso, pues ambas piezas coinciden perfectamente con sus diseños Cuando lo tengas, mira, pon un poquito de celo en la mesa Lo suficiente como para tapar toda la pieza pequeña Y colócala tal cual quieres que vaya en tus pendientes Mira, empieza echando un poquito de resina para pegar esa junta entre los dos alambres Lo puedes secar con la lámpara o al sol Y cuando lo tengas ya puedes echar una capa de resina por toda la superficie Mira, yo voy a usar esta purpurina en dos colores de Resin Pro Y lo puedes hacer como yo, echándolo por todo el triángulo O puedes hacerlo solamente en una parte Eso ya te lo dejo a tu imaginación Yo he echado del color morado y también de este color blanco irisado Que queda muy bonito Lo tienes que secar también o con la lámpara o con el sol Y cuando esté seco, echar una capa más gordita Para que quede como un poquito de relieve por encima de la resina Lo secas con la lámpara o al sol Y cuando esté seco, le puedes despegar y darle la vuelta Por el otro lado, también tienes que echar una capa gordita de esa resina Para que te quede pues eso, ese relieve que le va a dar un aspecto de piedra Lo secas y ya lo tienes hecho Así es como queda Fijaos que color más bonito tiene esta purpurina Es una pasada El triángulo grande también lo vas a pegar justo en esa junta con la resina Un poquito solamente Y cuando ya lo tengas, que esté todo unido Lo que tienes que hacer es montarlo sobre una anilla Le pones, en mi caso, mira Una gota preciosa de Swarovski De la antiga casa Sala Le puedes poner cualquier otra cosa que te guste a ti Que también brille mucho Y ya solo te queda engancharlo a un gancho de pendientes Y como siempre que hacemos pendientes Recuerda, tienes que hacer el parejo Porque tienes dos orejas Si te ha gustado el vídeo, déjame porfis un super like Que me vas a hacer muy feliz Suscríbete si es que no estás suscrito Y recuerda, dale a la campanita Para que cada sábado YouTube te avise en el momento en el que subo el vídeo Te mando un abrazo de oso allá donde te encuentres Y recuerda, nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo ¡Gracias!